Cambiamos de tema. Sí, por favor. Voy a presentar una fotito, se viralizó este fin de semana, ¿sabes de quién? ¿De quién? De mi Bad Bunny. Digamos que tenía mucho calor. ¿Es tuyo, de ti? Ah, pues con esta fotografía ahora siento, ahora sé por qué lo sientes, es tuyo. No, hasta medio... Lo has de haber sentido hasta cerca, ¿no? No, sí, la verdad es muy cierta. Yo fui de esas millones de personas que le puso olorcito a la foto, ahí en edición, y no lo percibí, es que tiene muchos tatuajes. Ah, es lo que querías ver. Sí, sí, sí. Bueno, vi también por ahí otras cosillas, pero Bad Bunny subió, me dio sed, subió esta fotito mi Bad Bunny, pues presumiendo su físico, ¿no? De la mala, ¿no? De la peligrosa. De la peligrosa, de Bad Bunny, ya soy fan de tu música. No, no, qué bueno. Y de mí el orejo no es tan malo, más bien el orejo es muy bueno, no le pongas olor. No hay necesidad de ponerle color a este orario, ¿no? Ya les ganó la curiosidad ahí. No, hombre, a ver, yo lo paso muy por WhatsApp, pero si necesitan ahí en mis redes sociales, les envío la foto mejorada, ¿no? Pues así estamos, así estamos. Ahí están sus figuras, ¿no? Sus artistas. Pues siento, ya soy fan. Finísimo, finísimo Bad Bunny, ¿no? Sí, la ando andando. De mucha clase esta fotografía, ¿no? Mucha, mucha clase. Pues es la necesidad de mostrar su físico. Bad Bunny ha tenido un ambiente físico, tal cual, muy, muy abrupto. De todo, ¿no? De todo. Cara, cuerpo, todo. Todo. Yo creo que una ayudadita no está mal, pero bueno, y pues yo creo que dijo, vean el resultado, ¿no? Bien, bueno. Y Ender Jenner, hermana, felicidades, ¿no? Ahí en redes sociales. De plano, ya, sí, Gio. Ok. Está bien. Bueno, ¿algo más que quieras compartirnos de tu teléfono celular, Gio? Ah, por Instagram se las mando, sí. Pero va a trabajar un alpachino, mi querido Bad Bunny. Ya están ahí conversaciones, fueron a cenar y al parecer van a hacer una película juntos. Ok. Bueno, a lo mejor va a ser un desnudo Bad Bunny en la película. ¿Polifans? Y estaba calando, ¿no? Estaba calando, ¿no? Estaba dando un adelanto. ¿Sí? ¿No? Un previo. Un previo. Exacto, un previo. Estaba dando un previo Bad Bunny en la película de alpachino.